Yo lo que veo que me preocupa mucho y que me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, en la discusión, es que las ciudades están creciendo como en forma de conciertos guetos que se van formando. Guetos en torno a los barrios privados, guetos en torno a las escuelas privadas, guetos en torno a determinados clubes que de pronto difieren en su composición de chicos de clases más marginales y chicos de clases más pudientes. Y lo que nosotros vemos es que no hay circulación de esos chicos y no hay conocimiento. Entonces, cuando uno trabaja con los pibes, te das muchas veces cuenta de que los pibes que viven en los márgenes de la ciudad no conocen el centro y los pibes que viven en el centro de la ciudad o que circulan en otros ámbitos con mayor poder adquisitivo, con mayor capital cultural y demás, no conocen los márgenes. Los chicos no se cruzan y cuando se cruzan hay violencia. Porque cuando nos desconocemos no encontramos esos vínculos, esos canales de comunicación que me parece que tenemos que recuperar. Y hoy vamos a comenzar un ciclo que le hemos denominado reflexiones para el porvenir de la plata. Y es un poco esta idea que muchas veces lo hemos conversado, de que cuando Dardo Rocha y toda la gente que lo acompañaba fundó la ciudad de La Plata, la fundaron pensando en las próximas cinco décadas. No es que pensaron solamente lo que en ese momento se construyó, que eran los edificios públicos en el centro de la ciudad, sino que con Benoit decidieron diagramar una ciudad para el futuro, con todos los servicios, con todo el eginismo de ese momento que había en el entorno del urbanismo. Y el tema es que pasaron los tiempos, los años, las décadas, y no hubo un nuevo discusión sobre cómo debía esta ciudad desarrollarse. Y por eso lo que nos pasó, la ciudad se expandió, salió de lo que es el cuadrado del casco histórico de la ciudad, empezó a crecer el gran La Plata y creció en forma desorganizada o producto no de una planificación de políticas públicas, sino muchas veces por producto del mercado mobiliario y etc. Así que vamos a empezar este año, este ciclo, con distintos invitados. Bueno, y en el día de hoy, como habíamos anticipado, tenemos con nosotros al doctor Ricardo Berenger, que él es director de la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata sobre los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes. Y vamos a conversar con él el capítulo 1 que va a ser Hacia una ciudad inclusiva de las niñas. Pero bueno, antes que nada le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Ricardo? Es un gusto tenerte aquí en Radio Universidad. Hola Luis, hola Gabriel, muchas gracias por la invitación para volver a este hermoso espacio de la radio. Así que bueno, Ricardo, un poco era, la idea, como decía, era charlar sobre justamente cómo hacemos para el futuro, para no estar siempre en la coyuntura, pero para planificar, estar en el presente, para planificar el futuro, cómo hacemos que esta ciudad sea una ciudad inclusiva para la niñez. Bueno, se me ocurren varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque, como vos decís, la ciudad explotó sin planificación, más allá del casco urbano, en las décadas que siguieron a su fundación, pero más allá de eso, y sin perjuicio de que hay que prever otros 50 años para incluir a todos los habitantes, y entre ellos a los chicos, también es verdad que hay otras cuestiones que se han ido dando en las ciudades modernas, y entre ellas la nuestra, que también requieren repensar algunas cuestiones para generar precisamente esa inclusión de la que vos hablabas. Yo, lo que veo que me preocupa mucho, y que me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, en la discusión, es que las ciudades están creciendo como en forma de, con ciertos guetos que se van formando, guetos en torno a los barrios privados, guetos en torno a las escuelas privadas, guetos en torno a determinados clubes, que de pronto difieren en su composición, de chicos de clases más marginales y chicos de clases más pudientes, y lo que nosotros vemos es que no hay circulación de esos chicos y no hay conocimiento. Entonces, cuando uno trabaja con los pibes, te das muchas veces cuenta de que los pibes que viven en los márgenes de la ciudad no conocen el centro, y los pibes que viven en el centro de la ciudad o que circulan en otros ámbitos, con mayor poder adquisitivo, con mayor capital cultural y demás, no conocen los márgenes. Los chicos no se cruzan y cuando se cruzan hay violencia, porque cuando nos desconocemos no encontramos esos vínculos, esos canales de comunicación que me parece que tenemos que recuperar, porque la ciudad tiene que ser para todos. Y fundamentalmente me parece que cuando uno planifica una ciudad para los pibes y, si querés, también para los viejos, esa ciudad, si es amable con los pibes y con los viejos, es amable para que la vivamos todos, porque son los más vulnerables. Entonces es muy importante planificar pensando en los pibes. Entre las cuestiones que uno advierte en el diseño urbanístico de una ciudad que no estaría preparada para albergar a los chicos hoy, para contenerlos y demás, creo que lo que aparece así como a primera vista muy evidente es que no hay lugares verdes como en el centro de la ciudad, como en el casco urbano, cuando te alejas hacia los barrios. Ellos crecen desorganizadamente, como vos decías, sin planificación en esto que fue el núcleo central pensado por los fundadores de la ciudad en cuanto al higienismo, a los espacios verdes, a la circulación del aire, a la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza. Claro, ahí es un tema que vos planteás que es muy importante porque hay un gran contraste entre lo que son los espacios de recreación en lo que es el casco urbano a lo que es la periferia. Pero también ahí tenemos que rescatar el rol de muchos clubes barriales que dan un espacio a los jóvenes de esos barrios que no pueden acceder al centro de la ciudad para que tengan sus ámbitos de recreación, cultural, deportivo, accesorio a la educación formal. Es tan cierto lo que vos decís como también que a partir de los 13 o 14 años los pibes quedan en banda porque esos clubes abarcan la edad de los pibes hasta los 13 o 14 años y después se pierde esa comunicación, esa solidaridad que se ve en los clubes barriales, sea culturales o deportivos. Ahí es el momento en que el Estado tiene que empezar a diseñar otras estrategias y como sociedad también pensar esas estrategias de contención de los pibes que es cuando los pibes no logran insertarse en la sociedad, quedan marginados, de pronto con complicaciones a nivel salud, con consumo de sustancias, con actitudes marginales vinculadas con lo delictivo. Los pibes hoy no encuentran un lugar en esta sociedad en el momento más crítico, en el momento en que debemos acompañarlos para definir un destino, para definir su futuro. Ricardo, ¿cómo estás? Gabriel Chapono, te habla. Internacionalmente se habla de hace un tiempo que importante es pensar la ciudad desde la mirada de los niños porque, claro, el planificador urbano cualquiera o incluso cuando no planificás peor piensa en función de la persona promedio quizá incluso peor que la persona promedio la persona tradicionalmente protagonista de cierto grado de visibilidad, poder, inclusión social es decir, incluso acá entra el tema hombre-mujer entra el tema de las clases sociales para qué tipo de persona está pensada la ciudad ahora, se está discutiendo justamente verla desde los niños porque eso genera una ciudad que todos podemos vivir y eso tiene que ver con cómo funciona el tránsito cómo funciona andar en la calle cómo funciona la arboleda cómo funcionan los lugares públicos cómo funciona la seguridad ahora, lo que vos estás diciendo tiene todo que ver con planificar y con mirar desde los niños Sí, exactamente bueno, yo, sin citarlo sí corresponde que lo diga esta es una idea que no la inventé yo esto lo dice, por ejemplo, Francesco Tonucci que es un psicopedagogo italiano que ha intervenido ampliamente en el diseño de ideas para hacer más accesibles las ciudades para los niños con esta idea de que entonces son accesibles para todos evidentemente, además de pensar a futuro qué es lo mejor para que los chicos puedan insertarse también tenemos que pensar cuáles son las dificultades que los pibes viven hoy en nuestra sociedad y resolverlas porque la emergencia también es importante el hecho de generar caminos seguros para que los chicos puedan ir y volver de la escuela para que tengan autonomía en la circulación por la ciudad que no estén atados a que los papás sean quienes los llevan y los traen todo el tiempo generando una dificultad en su propio desarrollo y autonomía me parece que también tenemos que resolver esas emergencias ahí hay un tema me parece también importante para conversar Ricardo, estamos hablando, son políticas públicas que se deben llevar adelante en los gobiernos municipales en este caso estamos hablando de la ciudad de La Plata ahora, también me parece que es muy importante porque muchas veces desde las políticas públicas los gobiernos son más de decir que de hacer y menos de escuchar o sea, creo que los jóvenes están reclamando que se los escuche más que decirles lo que tienen que hacer sí, totalmente, además cuando los pibes hablan nos dicen un montón de cosas somos muchas veces nosotros los que no estamos dispuestos a escuchar o abiertos a escuchar y poder canalizar esos reclamos por suerte esto se empieza a visibilizar entonces se establecen protocolos de escucha esto a nivel judicial, a nivel de los organismos administrativos en todos los ámbitos en la escuela, también en la escuela es importante pensar que estamos hablando de un ámbito en el cual los pibes son los protagonistas absolutos en la educación y de pronto no hay canales muy claros de comunicación entre los pibes y los adultos en algunas escuelas no hay posibilidad de manifestarse en centros de estudiantes de organizarse los chicos como para expresarse no es lo mismo escuchar que estar dispuesto a transformar ese escucha en cuestiones útiles para los pibes y para la convivencia entre todos es muy cierto lo que... Gabriel, quiero recordarle a los oyentes que estamos transmitiendo por Instagram el Instagram de la entidad Universidad Popular Alejandro Korn en este momento estamos en la segunda vez que estamos emitiendo en vivo desde Instagram así que esto es casi... no es inaugural porque probamos el domingo pasado pero estamos ahí así que el que quiera entrar en este momento puede ver puede vernos en video en video igualmente como siempre les decimos después todas estas entrevistas van a estar en nuestro canal de YouTube que es de la Universidad Popular Alejandro Korn para poder volver a escucharla o para recomendarla Gabriel, voy... Ricardo, disculpa vos ahí hablabas un poco todo el tema de los protocolos de seguridad de los jóvenes y un tema para verlo es decir, cómo manejarse hoy muchas veces en políticas, algunas políticas públicas ven al joven como una persona que está en falta de en vez de acompañarlo, de ver cómo guiarlo y también para sentirse seguro de cómo desenvolverse en los ámbitos ciudadanos bueno, muchas veces los pibes cuando hablan nos están marcando nuestras propias falencias entonces nos cuesta, a todos nos cuesta adaptarnos a una nueva realidad pero lo que vos señalabas hoy en cuanto a las políticas públicas municipales en realidad municipales, provinciales y nacionales en todos los ámbitos creo que hay déficit en cuanto al diseño de políticas y a la efectivización de políticas para los pibes de pronto tenemos una convención por los derechos de la niñez que demoró 15 años en llevarse a la práctica en la transformación de algunas leyes en nuestro país y algunas que todavía no se realizaron, todavía no se transformó el sistema penal juvenil para acomodarlo a la Convención Internacional de los Derechos de Niño estos son déficit que tienen que ver con el Estado Nacional pero también el Estado Provincial y el Estado Municipal cuando diseñan políticas no las acompañan con presupuestos acordes cuando hay presupuesto ese presupuesto como en nuestra ciudad no se subejecuta no se ejecuta en su totalidad y entonces esto te contraste pronto con que el sistema nosotros tenemos en lo que es el sistema de niñez dos áreas básicamente diferenciables para los que no conocen el tema uno es el sistema penal y el otro es el sistema de promoción y protección de derechos normalmente cuando se asignan recursos se asignan más al área penal que a la promoción y protección de derechos cuando deberíamos reforzar esta área primero porque es transversal a todas porque los pibes que cometen un delito no dejan de estar en situación de vulnerabilidad por eso y requieren también una atención fuerte del Estado pero además porque si fortalecemos el sistema de promoción y protección seguramente vamos a tener menor incidencia del delito en los pibes porque vamos a tener proyectos que los incluyan y que le generen la posibilidad cierta de tener un futuro más o menos armónico con la vida del resto de la población y también un futuro que les permita un desarrollo pleno como seres humanos integrados en la sociedad con un lugar en el mercado laboral con la posibilidad de crecer y de hacernos crecer a todos así es bueno Gabriel este no sé si tenías algo que querías consultarle bueno no mirá sí a ver es nada clave importantísimo lo que estás diciendo Ricardo en este sentido imaginemos que más de uno piensa que es más eficaz castigar que generar las condiciones para que todo funcione tal cual ¿no? que es más eficaz bueno una vez que sucede listo baneamos a esa persona la cancelamos y después que todos los demás sigan su curso ¿no? cuando en realidad generando las condiciones con inteligencia estratégica ¿no? como sociedad como ciudad ¿no? es el modo más más racional más lógico es el buen criterio y sin embargo a veces uno instintivamente dice vamos por el lado del derecho penal muchas veces nos conmueve más un delito y las víctimas que de pronto un pibe que es víctima y que está trabajando en situación de explotación que además ningún pibe debería estar trabajando nosotros tenemos en nuestra región pibes que trabajan en muchos ámbitos pero entre otros entre otros ámbitos en el cordón fruto y hortícola chicos que están pidiendo los semáforos nosotros miramos para el costado porque no sabemos qué hacer no tenemos recursos no sabemos a dónde dirigirnos pibes que desaparecen y como sociedad estamos como insensibles frente a esa situación desarrollamos algunas estrategias mínimas pero no logramos conmovernos como sociedad para dar una respuesta completa un pibe desaparezca es algo terrible para cualquier sociedad y nosotros como que nos vamos acostumbrando creo que hay un capitalismo salvaje que nos hace mirar hacia otro lado y no hacia la situación de los pibes que están sufriendo que están necesitando una ayuda hay un montón de gente que se ocupa también esto está bueno decirlo porque hoy hablábamos de los clubes barriales y ahí hay un espacio de inclusión importante pero muchas veces esos clubes no reciben recursos para acompañar esas estrategias y solos se hace realmente muy difícil pero fundamentalmente porque además no logran captarse a todos los pibes hay pibes que de pronto tienen dificultades en su crecimiento dificultades en su aprendizaje que quedan por afuera de ese circuito y no hay una diagramación una detección temprana de muchas de muchas de esas dificultades y una llegada del Estado como para darles una respuesta inmediata y colocar a esos pibes en la mejor situación para pelear el mañana sí ahí también Ricardo hay un tema para conversar que hay una gran cantidad de jóvenes y adolescentes que hacen ese aporte voluntario para hacer esas construcciones que muchas veces están fuera de la órbita de las políticas públicas de apoyo mencionaba muy bien el tema del presupuesto no puede ser que se ejecute partida del presupuesto en torno a estas políticas públicas pero hay muchos muchos jóvenes comprometidos porque por ahí a veces quieres dar una imagen como que los jóvenes están en otra no les interesa no hay muchos jóvenes en merenderos en clubes en bibliotecas en muchos ámbitos sí, tal cual el tema es que por ahí a veces es muy difícil sostener eso a largo plazo en la medida en que no esa estrategia no esté acompañada de una política seria del Estado porque el Estado digamos la sociedad agrupándose puede resolver algunas cuestiones pero lo cierto es que esta es una obligación clara del Estado que tiene que valerse un poco de esos recursos porque esos recursos humanos que están en el barrio que están junto a los otros pibes que necesitan acompañamiento están por ahí más cerca lo detectan más rápido pero después tiene que haber una respuesta clara por parte de los organismos del Estado si no queda en algo voluntarista que además resuelve caso a caso pero que no logra dar una respuesta integral sí, sí esto es cierto o sea uno no puede reemplazar la obligación que tiene el Estado en llevar adelante las políticas públicas totalmente esto es así porque si quiere darle sustentabilidad en el tiempo nos queda otra cosa que sea el mismo Estado por eso es importante no achicar al Estado sino más Estado en estas áreas que estamos abordando que me parece el tema de niñez adolescencia y juventud es muy importante porque no es el futuro es el presente tal cual además hoy hablábamos de los ámbitos educativos por ejemplo la escuela todavía tiene un sesgo expulsivo muchas veces y no tiene que ver con la buena voluntad de los docentes que pronto se encuentran con situaciones que no pueden resolver pero que no están acompañados en estrategias de contención tampoco muchas veces no saben qué hacer y cuando saben o atinan a buscar una estrategia que pueda dar una respuesta la verdad que no tienen un acompañamiento hay situaciones muy complejas que se presentan con violencia por parte de algunos pibes por parte de la familia pero eso no puede resolverse con la violencia que implica la expulsión del ámbito educativo si vos pensás por ejemplo durante el gobierno anterior cuando hubo amenazas de bomba a las escuelas que fue muy masivo y que generó una situación muy conflictiva la respuesta fue allanar las casas de los pibes buscar los celulares desde donde habían hecho los llamados y expulsarlos de las escuelas lo peor que podemos hacer es eso lo sacamos completamente del sistema y qué podemos esperar después de ese pibe que se transforma en un marginal absoluto cuando de pronto muchos eran pibes de 14 años que era una travesura una travesura tremenda que necesita una respuesta como sociedad pero desde otro lugar si un pibe está llamando a la escuela para impedir que haya clases y que esto se transforma en una cuestión masiva evidentemente nos tenemos que replantear qué vamos a hacer con eso cómo vamos a acompañar para buscarle una solución pero tenemos que hacerle comprender a los pibes que ese no es el camino incluidos en la solución no expulsados claro sí 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 es negar una realidad que heredera ocultarlo yo otro tema que me parece que es muy importante que abordemos jóvenes adolescentes en este contexto que estamos viviendo que es la preocupación de poder realizarse a partir de en constituir una familia o en tener un ámbito propio de vivienda y te llevo al tema del empleo el primer empleo en una sociedad en un mundo donde cada vez hay menos demanda laboral y los jóvenes se insertan ahí ¿cómo abordamos esta cuestión? sí y además una demanda laboral que la mayoría de las veces requiere algún conocimiento en estrategias de informática y otras cuestiones a las que muchos pibes de pronto no acceden o no acceden en la profundidad que requiere la inserción laboral yo creo que hay que establecer alguna estrategia para que esos pibes ingresen al mercado laboral acompañando a quienes también los recepten en el mercado y si no habrá que diseñar formas de ingreso al trabajo porque si el si el mercado no los requiere esos pibes tienen que ser incluidos igual y el Estado puede diseñar estrategias para contenerlos laboralmente es complejo pero hay que buscar la solución no podemos esperar que el mercado por sí mismo o trabajos precarizados lo vemos con los servicios de los RAP no quise decir una marca los servicios de de libre esa es otra de las cuestiones le estamos diciendo a los jóvenes bueno tu primer empleo es ser explotado y precarizado esto es un mensaje muy fuerte si además además con la con la transmisión de una idea que es bastante perversa que es la de elaborar una imagen de una persona autónoma que se maneja por sí mismo que regula sus propias necesidades de trabajo sus horarios sus ingresos y en realidad es una estrategia para explotarlos exactamente y además digamos hay gente de otras edades no es solo para los pibes no porque incluye gente realmente de mayor edad y que también le cuesta entrar al mercado laboral y en torno al acceso a la cultura esa otra otra falencia que tenemos hacia los niños los jóvenes este en falta de políticas públicas que que garanticen una igualdad de oportunidades porque después vemos siempre uno lo que plantea si no partimos de una igualdad de oportunidades todo lo otro es toda una mentira o sea terminamos en una meritocracia que cuando uno dice no tenemos todo estar en la misma línea de partida después tendremos que hacer el esfuerzo del mérito para poder cultivarnos deportivamente culturalmente que se yo sí con estos niveles de pobreza es imposible tener una una igualdad en la partida en el momento de partida porque no se accede a la alimentación adecuada como para estar suficientemente preparado para poder receptar todo lo que lo que la escuela puede puede brindar porque a veces no hay vacantes para todos los pibes en en las escuelas en las escuelas públicas porque de pronto por razones educativas o muchas veces por razones sociales los padres priorizan una educación privada y y algo que siempre que siempre se remarca que si los funcionarios públicos debieran mandar a los chicos a la escuela pública la escuela pública seguramente tendría mejor calidad igual por suerte hay muchas escuelas públicas con calidad pero lo cierto es que los problemas sociales que las que las abarcan generan una dificultad en la transmisión del conocimiento evidentemente cuando se tienen que atajar un montón de problemáticas adicionales a las educativas esa escuela pierde en la calidad de lo que puede proyectar a nivel a nivel de capacitación educativa claro este si realmente es una cuestión que que estamos abordando es tiene muchas aristas abordar el tema de niñez juventud y adolescencia y en todas lo que vemos es esa insuficiencia de políticas públicas serias que se proyecten hacia el futuro y que le den al joven y a los niños esa posibilidad de atravesar esa etapa tan rica de una persona como la niñez y la juventud de otra manera me parece que yo creo que cada vez necesitamos un estado más presente y más agresivo en la búsqueda de los problemas para ir a resolverlo o sea un estado que se acerque a buscar el problema hay un diseño que permitiría que el estado rastree esas dificultades a partir por ejemplo de lo que son las salas de salud de nuestra ciudad por ejemplo son una base importante que están establecidas a nivel salud que podrían abarcar también otras cuestiones que tienen que ver con lo educativo con la marginalidad con pibes que por ahí de pronto no encuentran el camino para insertarse pero para eso necesitamos un estado que pague sueldos acordes porque hoy los equipos interdisciplinarios que integran los servicios locales que son los núcleos de actuación barrial están muy por debajo de lo razonable entonces eso es un trabajo también precarizado que lo que hace es que inmediatamente se transmita esa precarización al trabajo al esfuerzo que realizan para resolver los problemas que se les presentan no pueden bueno acá bueno hemos estado con el director de la cátedra libre de la universidad de los derechos de los niños jóvenes y adolescentes Ricardo el doctor Ricardo Bergen abordando en este en este capítulo todas las problemáticas de la niñez y que tenemos que tener presente este ciclo es reflexionar sobre las cuestiones que tenemos que tener como para llevar a una ciudad con un desarrollo inclusivo y que satisfaga las necesidades y la calidad de vida de todos los de todos los habitantes así que Ricardo te agradecemos la presencia acá en tiempo compartido en este inaugurando este nuevo ciclo muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno esta sigue siendo mi casa así que gracias por todo gracias a usted a usted a usted a usted a usted Gracias.